Poco a poco Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregarse todo y todo completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches Que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor, junto a ti, adorándote tanto Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco me voy acercarme en mi Ocho a poco me voy acercarme en mi Lo siento, ¿qué te hace mucho? Mi corazón de ti, adorándote tanto